¿Por qué? Porque si tú eres un accidente, ¿en qué es lo primero que hiciste usted? Ya, perdona, disculpa, soy ya está. Ya, hermano, nosotros lo que hicimos fue el... Bueno, uno... Bueno, uno... Ah, bueno, uno hubiera matado. Esto es bajo las ruedas. Qué bueno, se puso bueno la cosa. ¿Por qué? Porque si tú eres un accidente, ¿en qué es lo primero que hiciste usted? Ya, perdona, disculpa, soy ya está. Un motociclista molesto con la ayuda de una patrulla de la Policía Estatal Preventiva detuvo en la avenida Circuito Baluartes a un conductor de transporte urbano de la ruta Jardines luego de que este casi lo atropellara a él y a su acompañante sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines. El motociclista le reclamó al chofer al momento de evitar que lo atropellara, pero el conductor, al hacerse el desentendido, generó la molestia del motociclista, el cual procedió a perseguirlo. Afortunadamente, cerca del lugar transitaba una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, por lo que al solicitar el apoyo detuvo al chofer. Después de varios minutos de hacerse de palabras entre el chofer y el motociclista, el asunto terminó con el levantamiento de reporte por parte de los elementos policíacos. Con imágenes de Juan Vera, Cristel Q, Telemar, Noticias.